El Estado chileno ha seguido golpeando física y psicológicamente a nuestra gente y ha seguido discriminando de forma verbal por parte de efectivos policiales a nuestra gente. Si no fueran tan cobardes y presentaran la cara, bueno, los gallos cantarían, pero resulta que son unos cobardes desgraciados. Pero no sale los allanamientos, no sale el sufrimiento del mapuche. Es que, a veces alejados de la laucanía, el conflicto mapuche se nos reduce a cosas como preguntarnos de dónde se le ocurrirían salidas tan curiosas al futbolista Francisco Huayquipán. ¿O qué será de Emilio Antilef, el niño prodigio del sábado gigante de los 80? A veces nos da por parodiar, como hace una década en el programa Planceta del desaparecido canal Rock'n'Pop con uno de sus más hilarantes chascarrillos. Sigue siendo un astro de las chuecas de Salón, papá. Bueno, lo que se aprende en Toltec no se olvida nunca. Pero los mapuches no están para chistes. Yo estaba mirando los juegos olímpicos, famosos, y cuando escuché ruido, bajo. Y a mitad de escalera me cañonaron y me tiraron escalera abajo. Y menos mal que transmitían los juegos famosos a las 3 de la mañana, porque si no, pillaban al señor Luxinger en pleno sueño. Esta reacción no la condenamos, porque es entendible dentro de un contexto de represión y violación absoluta a los derechos humanos del pueblo mapuche. Argumenta Patricia Lienla, joven vocera de Meliwichan Mapu, organización mapuche de larga data en Santiago, y tras cuyas palabras se desata el consabido conflicto. Podrían haber elementos de la ETA que podrían estar haciendo escuelas a los grupos más radicalizados de la región. Se está intentando hacer vinculación con el MIR, las FARC, las guerrillas colombianas, y creemos que siempre van a ser como argumentos para justificar la introducción de efectivos policiales a nuestra comunidad. Para mí, eso es un acto terrorista. Es un acto delictual. Quien no entiende la buena, entenderá con la fuerza del derecho. La señal clara es que no se va a tolerar ninguna impunidad. Los vamos a encontrar. Y por el contrario, se va a hacer aún más severo en la represión de lo ilícito. Eso es conflicto mapuche. Un problema que va más allá de esa llamativa quema de terrenos y maquinarias. Porque como pueblo, siempre se va a defender ese territorio porque es el que da vida. Hoy, por ejemplo, tenemos a machis, que son nuestras autoridades espirituales, entregadas de la sanación de los mapuches. Ellas hoy no tienen de dónde sacar las hierbas, los remedios para sonar a los mapuches. Y aunque no caeremos en ese emblemático error en el que, según cuenta la mitología periodística, incurrió un colega cuando preguntó alguna vez ¿A cuánto asciende la deuda histórica con el pueblo mapuche? Sí reconoceremos cierta ignorancia. Porque si bien ese ejemplo es extremo, no es menos cierto el desconocimiento general sobre un conflicto que es tan nuestro como nuestro territorio es el de los mapuches. Si es que el chileno conoce por lo que está pasando el mapuche, es muy probable que lo apoye. O muy probable que no, quién sabe. A estas alturas lo mejor sería moderar las pasiones y recordar los esfuerzos gubernamentales en política indígena, como el reconocimiento del uso ancestral de suelo o el proyecto de reforma para reconocer a los pueblos originarios en nuestra constitución. Todos logros del actual gobierno. Ah, y bueno sería alejarse de tasas u objetos contundentes a la hora de negociar, porque nos queda mucho por avanzar, pero con un tazazo en la cabeza es bien poco lo que se puede hacer.